Y estos son nuestros primeros 5 lugares de nuestro Top 15 del 2018. Soy Eduardo Ramírez, ¡comenzamos! Dead Cells es un videojuego independiente, el cual nos lleva a explorar un calabozo enorme que cambia cada vez que nos morimos, porque los enemigos son voraces y feroces. Pero esta experiencia no se hace frustrante gracias al gran combate tan fluido y rápido, así como las grandes habilidades que te proporciona el mismo juego. Dead Cells es un juego que podrás jugar una y otra vez, sin aburrirte, aunque no pases del primer nivel. God of War nos trae de regreso a Kratos, a una historia más madura, y a un mundo muchísimo más profundo y abierto que sus anteriores entregas, haciendo esto una experiencia única, ensamblada de buenos elementos, así como de mecánicas de juego, bastante refinadas y una historia emocionante. Dragon Ball FighterZ es sin duda alguna un gran obsequio para los fans de Dragon Ball, así como también para la comunidad que gusta de los juegos de pelea, debido a que sus mecánicas son muy agresivas, pero son fáciles de entender, y que por sus gráficos espectaculares cualquiera puede pasar un buen rato en el juego. Spider-Man es un gran juego de mundo abierto, con muchas actividades por hacer, con un gran modo de exploración a través del balanceo de entre edificios, y con una historia con un gran ritmo lleno de emociones. Esto sin duda alguna se ve multiplicado enormemente si eres fan de la araña, debido a que el personaje es retratado de una manera increíble, casi como nunca se ha visto en otro formato multimedia. Sin duda alguna es un gran juego para todos los fans de Spider-Man, y para aquellos que gustan de los videojuegos de mundo abierto con gran contenido, o que simplemente hayan soñado con columpiarse de grandes edificios y puentes muy altos. Red Dead Redemption 2 Sin duda alguna este juego nos muestra, que Rockstar Games es el maestro de los juegos de mundo abierto, por la vez esta exagerada atención al detalle que tiene cada uno de sus escenarios, así como de cada una de las actividades y mecánicas de juego que tiene Red Dead Redemption 2, eso sin contar el increíble guión y actuaciones que te hacen adentrarte en el viejo oeste. Red Dead Redemption 2 es el ejemplo de las grandes producciones en videojuegos, pues cada uno de los detalles, desde el arte, la música, los sonidos, están excelentemente cuidados, y solamente sirven para llevarte aún más adentro de la experiencia. Red Dead Redemption 2 tiene un ritmo algo lento, y por su temática del viejo oeste podría no ser para cualquier jugador, sin embargo vale la pena echarle un vistazo, y adentrarse unos momentos al mundo de Arthur Morgan y compañía. Estos fueron nuestros 15 mejores videojuegos de todo el año, ¿Cuáles fueron los tuyos? Dejanos en los comentarios tu propio top, por cierto, feliz navidad y próspero año nuevo. Soy Eduardo Ramírez, nos vemos en el 2019. ¡Suscríbete al canal!